Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezaca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título de la miniatura del video, el día de hoy vamos a estar pues diciéndoles la cifra que me costó arreglar este automóvil ahorita venimos aquí a un lado, se me hace muy tranquilo lo único malo son los topes, que si están muy altos voy a ver si me voy por la otra porque fíjense, vamos a ver si no pegamos es lo que les digo amigos, esta muy muy bonito el coche y me encanta como lo dejamos es un dolor de pelotas, traerlo así, no puedo prácticamente usarlo, los topes, los baches, todo tengo que pasar del lado todos pues bueno amigos, aquí tienen a mi volkswagen 1967, ensamblado en alemania, se trajo para México y estuvo mucho 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 tiempo parado, mucho tiempo valiendo madre pero llegó un chavo de 15 años, se enamoró de él y aquí está el bochito ya tiene con nosotros alrededor de 5 años me parece, le hemos hecho de todo, de todo a este automóvil y sinceramente se los digo de todo corazón, ha sido el coche pues que me ha enamorado se los digo de todo corazón, no estará perfecto el coche, no pues tendrá sus detalles obviamente no les digo que es perfecto, simplemente pues es un coche viejo pero yo le hice todo junto con mi padre, incluso mi madre, mi hermana y eso quiere decir que pues ya tengo un aprecio sin duda alguna enorme a este automóvil vamos a comenzar ahorita haciendo pues un poquito las cantidades más o menos yo ya tengo la cifra exacta pero pues vamos a decirles que fue lo que le hicimos vamos a estar ahorita a continuación les voy a estar dejando una foto en pantalla de como lo compré empezamos a rasparlo y se empezó a ver como estaba la lámina y pues bueno amigos, vamos a comenzar a simple vista pues bueno, le cambiamos el motor nuevo totalmente es nuevo, así recién ajustado, todo nuevo le pusimos un alternador porque traemos sonido un alternador para que no se nos descargue la batería le pusimos un carburador nuevo un encendido electrónico para que no haya fallas con los platinos la bomba de gasolina toda nueva también todo, todo, todo lo del motor está totalmente nuevo la caja de velocidades es la original este ya es un motor 1600 cuando compramos el coche pues ya no lo traía y pues decidimos ponerle uno de estos jala muy bien hemos ido a 120 en libramiento y sin duda alguna el coche va sin problema le compramos también lo que son las defensas nuevas están pues ustedes pueden ver en excelentes condiciones los empaques se los compramos también los brags las calaveras también se las compramos nuevas qué más les puedo decir lo pintamos nosotros por completo le pusimos pues sus placas de auto antiguo y qué más, qué más le pusimos actualmente los rines ensanchados a 6 pulgadas se ve muy muy bien esto fue lo último que le hicimos lo ensanchamos y lo achaparramos para que pues le diera un look más bonito a mí me gusta más aquí tengo los rines originales pero yo me quedo con estos la verdad le compramos también sus cuartos originales también sus molduras todas las molduras los emblemas del castillo de Alemania qué más les puedo decir los limpiadores fueron un dineral la verdad alrededor de 2.500, 3.000 pesos los faros nuevos también con sus pestañitas sus defensas qué más, qué más la antena también se la compramos nueva adentro adentro está un poco sucio ignoren eso adentro nosotros le compramos lo que fue el radio original como pueden darse cuenta pues lo raspamos por completo y lo pintamos nosotros les digo nosotros lo pintamos obviamente no es perfecto el coche porque nosotros lo hicimos pero yo estoy enamorado le compramos entonces el radio original le compré este botón este botón está carísimo amigos pero lo presionas aquí y sale el agua para limpiar el vidrio el parabrisas y lo jalas y estos funcionan qué más este de acá el cenicero también este el encendedor y el cenicero también ahí lo adquirimos y pues de ahí en fuera pues qué más amigos lo llegamos también a a retapizar adentro está la tapicería original pero yo quise retapizarlos para protegerla también porque ya se veía muy muy fea y pues bueno amigos a simple vista este es el el bochito es un pues Volkswagen del año 67 me hace falta muchas cosas por hacerle sinceramente yo quisiera ponerle suspensión de aire cara blanca tal vez un rack top no sé y muchas cosas más sin duda alguna me gustaría volver a pintarlo o jalatearlo otra vez y dejarlo la verdad ahora sí como se merece porque tiene unos detallitos que no me gustan pero pues como les digo me tocó también exhibirlo en la agencia Volkswagen La Huerta y me dijeron pues que rápido porque era una fecha que ya me habían dado y pues me tocó sacarlo así como es como se pudo pero pues bueno amigos ustedes ya les conté un poquito de qué fue lo que le metí este les digo prácticamente fue rasparlo todo pintarlo los rines las llantas los frenos el motor la caja todo 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 y pues bueno amigos me dio un total de 193 mil pesos que le metí a este automóvil si lo sé 193 mil pesos es un un buen dinero pero se ve a simple vista el carro llama la atención llama la atención pero sin duda alguna increíble todos me toman fotos todos me piden fotos todos se quieren subir a él es algo algo que sin duda alguna amo de este automóvil y se los digo de todo corazón si ustedes que son amantes de los coches y quieren arreglar un carro un carro viejo este si les digo piénsela dos veces porque yo me desesperé con él uff como no tienen una idea había días que ya no quería hacerle nada había días que ya lo quería vender era un relajo con este automóvil pero era más bien la frustración de no poder terminarlo porque también pues es un dineral es un dinero que pues me tocó trabajar incluso también mi padre le metió dinero fue pues mucho mucho desgaste pero pues les digo a simple vista el coche pues si llama la atención tiene detallitos que les digo miren por ejemplo este es la pasta me tocó aquí yo no lo jalatí bien pero pues es normal tenía les digo tenía yo 15 años cuando lo compramos lo restauramos alrededor de dos años tres años ahora yo tengo ya pues voy a cumplir 20 en estos próximos días y digo miren tengo cinco años con él y sigo enamorado desde el primer día que lo vi es algo que sin duda alguna este coche me ha causado un impacto increíble en mi vida me ha marcado mucho y le debo mucho a este automóvil también porque pues lo quiero muchísimo lo quiero muchísimo y a veces han sido situaciones que que pues no no tengo tal vez el dinero suficiente para poder metérselo y me frustro pero también me pongo a ver tengo 20 años y digo a ver tienes este automóvil que no cualquiera lo tiene lo restauraste tú con tus propias manos y digo miren ya podré traer un Chevy un Jetta lo que sea pero este automóvil en específico me causa una emoción que se los digo de todo corazón amigos cada que me bajo a un lado quiero tomar una foto quiero tomar una foto quiero no sé es algo es algo muy bonito así que pues bueno amigos dejen les dejo unas bonitas tomas épicas para que vean y contemplen de este bonito clásico chau 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 chau